Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está familia hermosa? ¿Cómo están amigos? ¿Qué se conectan a estas horas a través de esta página de Facebook? ¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente, ya estamos listos para poder compartir una lectura bíblica. Saben que seguimos avanzando con el estudio, con la lectura del libro de Éxodo. Y hoy ya estamos entrando al capítulo 31. Ya nos vamos acercando al último capítulo, que es el capítulo 40. Así que estén muy, muy, muy atentos a nuestras redes sociales, porque se vienen también algunos estudios bíblicos que vamos a estar compartiendo. Mucha gente que nos pregunta, por ejemplo, sobre el diezmo. Mucha gente que nos pregunta sobre la ofrenda. Mucha gente que nos pregunta sobre el día de descanso, el Shabbat, el día de reposo. Mucha gente que también nos ha estado preguntando qué opinamos sobre todos los últimos acontecimientos que se están dando en las diferentes partes del mundo, en los diferentes países. Todos estos desastres naturales, todos estos daños en el clima que están habiendo, señales en el cielo, todo lo que está aconteciendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, a nivel política, a nivel social, a nivel gubernamental. Todos estos cambios que se están dando. Vamos a también estar preparando estudios bíblicos para compartir y hablar, charlar, dialogar al respecto. Me gustaría también que podamos tocar el tema del arrebatamiento. Me gustaría que podamos hablar también sobre el libro de Apocalipsis. Y muchas cosas que yo he estado leyendo a través de sus mensajes. Y vamos a ir preparándolo. Vamos a ir preparando un estudio, sobre todo algo que nos inquieta a muchas personas. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? ¿Estaremos en la tierra aún cuando llegue la gran tribulación? ¿O es que la iglesia se irá antes, será arrebatada antes, será arrebatada durante la gran tribulación? Hay muchas opiniones encontradas. Así que vamos a estar también aquí hablando al respecto al término del estudio del libro de Éxodo. Hola, Susan Guerra. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Alexandra Dacour. ¿Cómo está? Muchas bendiciones. Bueno, vamos a empezar esta hermosa mañana, este lindo jueves, en el que vamos a compartir el libro de Éxodo, capítulo 31. ¿Cómo están? Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, sus hogares. Un saludo para mi hermano Aldo Tejada Quiste. Hoy es su cumpleaños en San Juan de Miraflores. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. Lisette Cajo Huamán. Hola, hola Mari Guillén Alba. Muy bien. Empezamos, mis amados, empezamos orando al Señor, pidiendo que sea Él revelándonos sus planes a través y bajo la dirección y la luz de la palabra. Que no sea nuestro entendimiento, que sea todo direccionado por el Señor, que nos redargulla a través de su Espíritu Santo, el corazón, que nos conduzca a través de su palabra a toda verdad y que nos diga a través de su Escritura cuál es el mensaje para la actualidad del libro de Éxodo, capítulo 31. Que sea Él hablándonos a través de su palabra. Así que vamos a orar. Saludos para la gente de Lima que se conecta. Trujillo también se conecta. Bienvenidos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Te damos muchas gracias por este momento en el que vamos a compartir tu palabra. Tu palabra que es alimento, que es pan de vida, que es maná del cielo y que es agua. Esta palabra es agua que al beberla, al tomarla, tal como decía Jesucristo, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Señor, queremos sentir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu se mueva con poder, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Señor, para poder ser edificados, reavivados a través de tu Escritura. Padre, si hay alguna fuerza contraria que se oponga a nuestra lectura en estos momentos, repréndala, átala, échala fuera, cancélala, Señor, porque sólo queremos sentir tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén, 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 la gloria es para el Señor. Vamos a compartir una alabanza que quizás la conoces. Me gusta mucho. Hoy estaba pensando en esta alabanza que es muy hermosa. Seguro la debes haber escuchado. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Yeshúa. Yeshúa. Ah, 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 ah. Yeshúa. Yeshua, hermosa esta alabanza si la quieres encontrar búscalo en Youtube hay muchas versiones de esta alabanza la verdad que es muy preciosa es una alabanza que te lleva a la paz es una alabanza que logra quebrantar tu corazón y te hace sentir ese abrazo del amado ese abrazo del Padre ese abrazo que solo Jesucristo puede darte y con ese abrazo llenar tu alma, llenar tu mente llenar tu corazón sanar tu alma y poder tocar tu espíritu hacerlo danzar en espíritu y verdad vamos a mandarle un saludo a Londres Baristo y a la vez ella nos pide que podemos orar por su mamita que está internada en el hospital Loaiza, está en UCI su nombre es Elizabeth Arce Solís es una gran sierva del Señor Padre ponemos en tus manos la vida de Elizabeth Arce Solís Señor ella está en una cama de un hospital Señor en una situación complicada ella está en UCI Señor te pedimos Padre que se haga tu perfecta voluntad Señor confiamos en ti sabemos que tu voluntad es buena es perfecta, es agradable ella es tu sierva Señor ella te ama Señor y a pesar de la situación en la que está su espíritu sigue adorándote Padre tócala Señor y si es tu voluntad Padre renuévala si es tu voluntad reconstruye cada parte de ella cada tejido cada célula Señor renuévala Padre solo tú tienes el control de todo solo tú estás atento a cada cosa a cada situación de cada uno de tus hijos dice tu palabra que tú nos conoces por nuestro nombre a cada uno de nosotros tal como conoces las estrellas y a cada estrella llamas por su nombre y la haces formar una tras otra como un ejército de esa manera tú nos conoces Padre tú conoces la situación en la que está Elizabeth Arce Solís su hija su familia todos los seres que la aman todos sus amigos Señor todos te pedimos Padre que se haga tu voluntad en la vida de Elizabeth si a ti te place Señor si está en tus planes Señor levántala Señor tal como levantaste a Lázaro tal como dijiste esto no es muerte esto no es para muerte esto es para la gloria y honra del Señor así lo creemos Padre Celestial que harás tu perfecta voluntad en la vida de Elizabeth Arce Solís pedimos fuerzas para ella Señor fortalécele Padre en el nombre de Jesús Amén vamos a compartir hoy día esta hermosa lectura un abrazo para ti Alondra gracias por conectarte y vamos a seguir también orando por todas aquellas personas que necesitan como Carmen Jimena que necesita oración para su hermano Boris Jiménez Boris Boris Jiménez también está en una cama del hospital el libro de Jeremías dice que el Señor es medicina es sanidad para nuestro cuerpo y Él revela abundante paz y es una paz verdadera así que debemos creer en Cristo en su palabra y debemos pedirle Padre haz tu perfecta voluntad en la vida de Boris sabemos que tus planes son de bien para todos nosotros confiemos en el Señor que el Señor sea tu reposo tu descanso el día de hoy descansa tus penas descansa tus ansiedades descansa todo aquello que te está pesando en las manos del Señor porque dice la palabra que Él es el Señor del día de reposo y a propósito de reposo vamos a estar comentando algunas cosas para Miriam Yoxan Pérez Pérez te abrazamos hermana y te acompañamos en oración bueno vamos entonces a ver capítulo 31 del libro de Éxodo llamamiento de Besalel y de Ajo Liab la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu que pedimos Padre que nos guíe tu Santo Espíritu guíanos Señor porque queremos adorarte a través de tu palabra en espíritu y en verdad dice así la palabra habló Jehová a Moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a Besalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en toda arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata en bronce en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y he aquí que yo he puesto con él a Ajoliab hijo de Aizamac de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado el tabernáculo de reunión el arca del testimonio el propiciatorio que está sobre esta arca y todos los utensilios del tabernáculo la mesa sus utensilios el candelero limpio y todos sus utensilios el altar de incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios la fuente su base los vestidos al servicio las vestiduras santas para Aarón el sacerdote las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio el aceite de la unción el incienso aromático para el santuario harán conforme todo lo que les he mandado hasta ahí una pausa y aquí la palabra nos dice el señor llama a Besalel y de a Joliat llama a dos personas las llama y dice aquí bien claro que las llama a cada uno de ellos por su nombre y aquí tú te das cuenta que a pesar que somos muchos somos cuántas personas somos en el mundo a ver si alguien sabe la cifra exacta cuántas personas actualmente cuántas personas actualmente somos en el mundo tienen idea de cuántas personas ha habido último un informe yo vi hace unos meses un par de veces atrás hubo un informe de que somos a ver si alguien me lo comenta y saludos desde Medellín Colombia hola Carlos cómo estás desde Medellín Colombia entonces mira cuántas personas miles de miles centenares millares de personas que somos en el mundo aproximadamente ya necesitas ya llegamos a los ocho mil millones ocho mil millones somos ocho mil millones de personas en el mundo ocho mil millones por favor googleenlo para tener la cifra exacta yo sabía que somos ocho mil millones de personas en el mundo y mira cuántas personas somos y a veces podríamos pensar es que Dios no se acuerda de mí es que Dios me ha dejado es que Dios quizás yo no existo para él mucha gente a veces se deprime se siente sola se siente estancada y piensan que sencillamente el Señor no los tiene presente pero sabes la palabra me dice hay un salmo que dice que el Señor conoce a cada estrella y a cada una de ellas las llama por su nombre el número de estrellas en todo el universo en toda la galaxia es incontable son muchísimas muchísimas son millones de millones de millones de estrellas y a pesar que son muchísimas estrellas a cada una de ellas dice la palabra conoce por su nombre y las hace formar una tras otra tal cual como un ejército y tú te imaginas que el Señor nuestro Padre Celestial conoce a cada estrella y si la cantidad de humanos en la tierra son ocho mil millones y las estrellas son muchísimas más incontables son demasiadas pero a ellas siendo incontables salmo 139 gracias Betty miren lo que dice oh Jehová tú me has examinado y me has conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme pero hay otra donde habla sobre las estrellas oh Señor Jehová tú me has conocido hay otra por ejemplo hay un versículo donde dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas entonces mira que el Señor nos conoce dice la palabra incluso antes de estar en el vientre de nuestras madres es más en el libro de Efesio dice la palabra Efesios capítulo 1 Efesios 1 dice que el Señor nos conoce antes de la formación del mundo mira Efesios capítulo 1 verso 4 él nos conoce nos escogió en él antes de la fundación del mundo entonces mira que si nos conoce a todos nos llama por nuestro nombre de esta misma manera él elige a Besalel y a a Joliab Besalel y a Joliab los llama a cada uno de ellos por su nombre y no solo los llama los llena de su Espíritu Santo los llena de sabiduría los llena de inteligencia les da capacidad a ambas personas para que ellos con esa sabiduría y inteligencia conocimientos también le dan en ciencia y en toda arte para que ellos puedan hacer diseños para que ellos puedan trabajar en oro en plata con piedras preciosas para que puedan trabajar con madera y para que puedan hacer toda clase de labor el Señor los capacita esto me hace entender que a veces hay muchas personas que sienten que no sirven para nada sienten que no tienen propósito sienten que están perdidos y sienten que no son buenos en ninguna área yo te quiero decir que si esa es tu situación tú pidas sabiduría pidas inteligencia al Señor para que Él te dote de las capacidades necesarias para que Él te capacite el mundo a veces te descalifica el mundo te menosprecia pero Dios te tiene presente Él te conoce desde antes de la fundación del mundo Él ya te escogió hermana y entonces porque yo no soy bueno en ninguna área ya lo intenté de todo siento que no hay propósito en mi vida es porque no has buscado a Cristo no has buscado a Cristo en espíritu y en verdad hoy muchos jóvenes incluso ya desde niños hoy están perdidos no tienen sentido en sus vidas hoy muchos niños y adolescentes incluso a temprana edad se sienten perdidos en su identidad de género hoy muchos niños se quieren suicidar hay muchos niños sufren de bullying y atentan contra sus propias vidas porque sienten que no son importantes para nadie pero yo quiero decirte que hay un propósito del Señor para ti solo que aún no lo has buscado solo que aún no has pedido ayuda del Señor si tú sientes que no tienes inteligencia sabiduría si te sientes bloqueado eso es una mentira del enemigo porque todos hemos sido dotados de talentos y capacidades para cumplir los propósitos conforme los cuales hemos sido llamados y será que yo soy un llamado será que el Señor también puede elegirme será que el Señor puede fijarse en mí aquí la misma escritura dice que Él llama a dos hombres y los llama por su nombre Él conoce tu nombre seas varón seas mujer Él te conoce y Él sabe cuáles son tus capacidades solo que tú aún no las encuentras porque no has encontrado al artífice al que te ha adoptado al arquitecto que te ha creado que te diseñó aún no lo has buscado y por eso tus capacidades han sido bloqueadas tú mismo te has bloqueado así que yo te quiero invitar el día de hoy de que si tú sientes que no hay sentido en tu vida si tú sientes que no eres bueno en las cosas que tú haces te sientes bloqueado al punto de sentirte triste y yo he escuchado a muchos jóvenes sobre todo adolescentes que se sienten frustrados y dicen es que yo no soy bueno para nada por eso mi mamá no me quiere por eso mi papá no se fije en mí por eso estoy solo a muchas mujeres que a veces se vuelven y como como es se vuelven autodependientes se vuelven dependientes se vuelven perdón la palabra es dependientes a mujeres que se vuelven dependientes de varones y dicen es que mi vida sin él no tiene sentido es que mi vida sin él no es nada es que mi vida sin él mejor no quiero vivir hoy en día hay muchas mujeres con las que a veces puedo conversar y tienen mucho miedo al fracaso matrimonial porque sienten que si su pareja las deja a pesar que quizás descubrieron un engaño una traición y que a pesar que a veces me dicen hermana o sierva o cati amiga mi pareja ya se fue ya tiene otra pareja y yo siento que la vida se me acaba es que siento que sin esa persona mi vida ya no tiene sentido hoy mucha gente vive así muchas mujeres muchos varones aquí mismo yo en en Piura en Sechura en algunos pueblos muy cercanos de donde yo vivo una vez me subí a un taxi con mi esposo y el varón que manejaba el taxi nos contaba el testimonio que él pasaba él se sentía muy afligido porque dentro de su familia había como una ola de suicidios se había suicidado su hermana se había suicidado su sobrino se había suicidado su primo hermano y la verdad para ser sinceros yo lo veía y sentía de que él estaba deprimido esta persona a mi esposo como varón le correspondió poder darle luz a este varón para que le explique que que la vida es muy importante y que Cristo nos ama pero él contaba al respecto de este primo hermano que era muy amigo de él que este varón se suicida cuando su pareja lo deja la pareja ya no quería estar con este varón y él siendo un joven trabajador lleno de entusiasmo el más alegre del barrio el más alegre de la familia el alma de las fiestas el que hacía reír a todos un día antes me dice este este chico este joven taxista me dice yo estuve con él y era tan tanta su alegría su entusiasmo que yo veía por fuera su trabajo como le iba yo no imaginé que tan solo unas horas después de que yo me despedía de él él tomaría la decisión de suicidarse amarrando al techo bueno ahí dio la manera y se ahorcó con sus propias sábanas y se suicidó entonces hermanos porque hay mucha gente así en estos momentos en depresión en tristeza sin sentido sintiendo que no son inteligentes que son tontos que no tienen que no tienen capacidades ni talento para nada justamente es porque no han buscado al dador no has buscado al arquitecto no has buscado al proveedor porque mire lo que dice la palabra que el señor llama a Besalil a Besalel y a Ajoliab llama a dos hombres Besalel y Ajoliab no solo los llama y los conoce por su nombre a cada uno de ellos les dota de capacidades a través de su espíritu santo dice la palabra que les da inteligencia y además les da sabiduría y además les da conocimiento en ciencia perdón y en todo arte para inventar para crear para diseñar para trabajar oro y plata así que si estás pasando por una situación en la que te sientes discapacitado mentalmente busca al señor hombre mujer joven adolescente niño incluso personas de la tercera edad que a veces se sienten menospreciados por sus propios hijos y me ha tocado escuchar a personas de la tercera edad de 60 de 70 que dicen mejor me muriera porque ya no hay sentido en mi vida ya cumplico mis hijos y ellos encima ni siquiera se ocupan de mi no me llaman no me escriben ya no hay sentido para mi mucha gente queriendo acabar con su vida a los 60 65 70 años y a propósito de eso uno de los países con más alta tasa de suicidios es en Canadá en Australia también países donde la eutanasia ya está totalmente permitida y si un adolescente un joven y mayores tasas de eutanasia hay en los en las personas en los hombres y mujeres de la tercera edad ellos pueden ir a un hospital firman un documento donde ellos sencillamente dicen que ya no desean vivir y tienen derecho a la eutanasia hay mucha gente que vive así en el mundo hermano pero incluso si tú eres de la tercera edad hay esperanza para ti en Cristo Jesús hay cosas que tú puedes hacer en las que tú puedes servir cuando Moisés lleva al pueblo de Israel lo saca de Egipto con dirección a la tierra prometida Moisés Moshe en hebreo tenía ochenta años ochenta años muchos de los profetas del Señor como por ejemplo Elías dice que corrió de un pueblo a otro y corría incluso superando las capacidades físicas de un de un caballo corría a gran velocidad y Elías ya tenía alrededor de ochenta años y hay muchas historias en la Biblia como Sara que ya para llegar a los noventa años recibió la bendición de Dios y ella quedó embarazada de esa promesa que el Señor le hizo a Abraham de un descendiente y que a través de sus descendientes él iba a hacerte gran bendición y padre de naciones y que sus descendencias serían como el polvo de la tierra y como las estrellas del mar y Sara tenía noventa años así que aunque tú seas de la tercera edad hay esperanza para ti en Cristo Jesús no te desanimes porque el Señor sabrá qué talento darte qué capacidad darte cómo capacitarte y yo quiero invitarte a que le digas Señor ayúdame a encontrar aquel propósito que tú has preparado para mí Señor ayúdame capacítame aunque el mundo me descalifique yo sé que tú me capacitas tú me llenas de talentos de virtudes activa Señor dones espirituales para que yo pueda servirte para que yo pueda ser un hombre o una mujer de bien entonces mis hermanos eso es lo que corresponde al capítulo 31 del libro de Éxodo llamamiento de Besalel y de Aholib Dios Jehová de los ejércitos le dice a Moisés que él llama a Besalel y a Aholib para que hagan muchas cosas para el tabernáculo los utensilios las vestiduras sacerdotales y que es el Señor el que capacita y entrega todos los talentos virtudes creatividad y capacita en arte y ciencia mucha gente quizás quiere servir al Señor pero tiene miedo porque siente que es tardo para hablar siente que quizás es dificultoso para ellos quizás interpretar cosas de la Escritura entre tantas cosas nos sentimos a veces inferiores nos sentimos a veces incapacitados nos sentimos recortados pero hoy quiero decirte que el Señor quiere llenarte de talentos de virtudes Él quiere capacitarte y no le creas a lo que el mundo te dice porque el mundo te va a querer desacreditar justamente porque el mundo quiere perderte el mundo y sabes quien gobierna este mundo el príncipe de estos tiempos es Satanás el adversario el enemigo que el Señor reprenda Él quiere desanimarte pero Cristo te quiere dar vida y vida en abundancia y quiere además activar en ti dones espirituales capacidades virtudes Lisa me dice yo quisiera pero no sé predicar nadie nace aprendiendo todo aquel que tú le ves altamente capacitado se equivocó dijo a veces cosas que no debía decir se cayó se levantó lloró fue despreciado fue rechazado pero en ese proceso el Señor fue su resistencia porque confió en el Señor en ese proceso en ese camino aceptó la voluntad del Padre y le pidió dirección al Padre y Él fue el que lo capacitó y todos esos grandes predicadores que tú ves esas personas que van por muchas naciones evangelizando y declarando la hermosa palabra del Señor todos esos cantantes que tú ves que se han levantado para la gloria y honra del Padre porque la gloria no es para el ser humano la gloria es para el Señor y todo lo que hagas hazlo como para el Señor es porque un día no sabían nada pero le pidieron al Señor que les muestre el propósito que los capacite y hoy en día están sirviendo al Señor con todos sus talentos y con todos los dones que el Señor ha puesto en ellos así que no digas no puedo porque Jeremías también decía mira lo que decía Jeremías vamos al libro de Jeremías capítulo 1 libro de Jeremías capítulo 1 verso 6 ay Señor Jehová he aquí yo no sé hablar porque soy un niño y Jehová dijo no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande no temas delante de ellos porque contigo yo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca así dice el Señor Él pondrá las palabras en tu boca Él pondrá los pensamientos las ideas necesarias en tu mente Él pondrá su sentir Él pondrá el hacer el querer Él pondrá su buena voluntad en ti pero todo tiene que empezar de un deseo de unas ganas de una pasión es que yo quisiera y el que quiere todo lo puede en Cristo que lo fortalece muy bien continuamos entonces con el capítulo 31 maravilloso estamos a la mitad del capítulo 31 y lo que continúa es el día de reposo como señal mira aquí hay varios temas acá hay varios temas acá hay varios temas en cuestión porque hay mucha gente que me ha venido preguntando por el día del reposo yo aquí tengo algunos versículos que hablan sobre el día del reposo así que vamos a leer y luego vamos a compartir aquí algunas anotaciones que hice y vamos a aclarar un poco el tema el día de reposo como señal vamos a ver que pasa el camioncito ya te contaba que pasan camiones todo el día por acá hay otro camión no dejan de pasar camiones bueno pasan motos pasan caballos pasan burritos pasan todo muy bien el día de reposo como señal verso 12 habló además Jehová a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanare es decir el que no cumpla con esto de cierto morirá porque cualquiera porque cualquiera que hiciera obra alguna en él aquella persona será cortada de en medio del pueblo es decir expulsada seis días trabajará más el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó versículo dieciocho y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios de Dios gloria al Señor hasta ahí es el capítulo treinta y uno ya mañana vemos el capítulo treinta y dos dios mediante pero ahora vamos a hablar sobre este tema tan interesante y en el cual luego vamos a preparar un estudio ya amplio y solamente dedicado al día del reposo guardamos el día de reposo cuál es el día del reposo el séptimo día es el día del reposo y aquí tú vas a encontrar que el día de reposo equivale al sábado es decir el Shabbat ahora cuando empieza el sábado si queremos guardar el reposo tal cual como el pueblo de Israel lo guardaba y se les dejó estipulado cuando empieza el día del reposo el Shabbat o día de reposo la bulla el Shabbat o día de reposo empieza el viernes a las seis de la tarde el día de reposo el Shabbat empieza el viernes a las seis en punto de la tarde y termina el sábado a las seis en punto de la tarde es decir para las personas que desean guardar el Shabbat el sábado tal cual como dice la palabra como estatuto perpetuo para todas las generaciones y si lo quiere hacer como lo hacen hasta ahora los judíos es decir la casa de Judá hay dos casas la casa de Judá y la casa de Israel pero ¿quiénes somos nosotros? nosotros somos la casa de Israel ¿quién es la casa de Judá? la casa de Judá son los judíos y la casa de Israel ¿quién es? la casa de Israel somos los gentiles es decir nosotros ¿quiénes son los gentiles? todos los pueblos extranjeros que nacieron cuando los judíos sufrieron persecución y se expandieron por todo el mundo y crearon diversos países tales como Perú tales como Ecuador Colombia Chile Bolivia Argentina Uruguay Paraguay tales como Venezuela Europa y parte de Estados Unidos todos somos la casa de Israel obviamente en cada una de las naciones mencionadas hay comunidades judías ellos siguen perteneciendo a la casa de Judá pero hay dos casas y eso es algo que también podríamos estudiar cuáles son estas dos casas que están escritas en la palabra la casa de Judá y la casa de Israel entonces si queremos guardar la palabra como lo hacían los judíos el Shabbat si lo hacemos al modo de los judíos es decir al modo de la casa de Judá tendríamos que guardar el reposo desde el viernes seis en punto de la tarde hasta el sábado seis en punto de la tarde mucha gente me dice no es que yo no guardo el sábado porque Cristo murió por mí y ya no vivo en la ley vivo en la gracia cierto es pero Cristo también dijo yo no vine para abrogar anular la ley yo vine para cumplir porque yo soy la ley si alguien me ayuda con ese versículo pero que está en el libro está en el Nuevo Testamento obviamente parece que está en Lucas a ver si alguien me ayuda con ese verso que ese verso si se me pasó anotarlo entonces significa que si Cristo es la ley y él dice que con su muerte él no vino a anular la ley como mucha gente dice no la ley está anulada yo vivo en la gracia es que hermanos Cristo es la ley y él no vino para anularla para desaparecerla él vino para cumplirla pero nosotros vivimos en un nuevo pacto según el libro de Jeremías 31 33 y estableceré un nuevo pacto dice el Señor y no será como las no será como el pacto que yo tuve con la casa de Judá este pacto en este pacto yo voy a escribir la ley en su mente y en sus corazones esto me hace entender que las leyes no sólo tendrían que ser aplicadas físicamente nosotros nosotros tenemos que aplicarlas espiritualmente y este nuevo pacto lo vamos a buscar Jeremías 31 33 este nuevo pacto justamente es para todos los gentiles o sea nosotros nosotros somos esos gentiles ay mira lo que encontré mi preciosa mi luchi luchi acá la tengo mi luchi luchi tengo sus fotos por todos lados Jeremías 31 33 es más desde el capítulo 31 desde el verso 27 se habla el nuevo pacto aquí vienen días dice Jehová desde el 27 lo voy a leer gracias hermano Rubén Lituma ahorita lo checo aquí vienen días dice Jehová en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá mira nos habla de dos casas y aquí vienen días dice Jehová en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir tendré cuidado de ellos para edificar y plantar dice Jehová en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad cada cual o sea cada casa los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrá la dentera verso 31 he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto está hablando del pueblo judío no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová de los ejércitos este es el nuevo pacto verso 33 este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel menciona la casa de Israel es decir nosotros después de aquellos días dice Jehová de los ejércitos daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no ensañará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados este es el nuevo pacto este nuevo pacto es el pacto donde el Señor dice que viene un nuevo pacto con la casa de Israel y pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón por eso es que la casa de Israel los gentiles creemos en Cristo creemos en la palabra en el nuevo testamento y en el antiguo testamento creemos en Cristo en cambio la casa de Judá se quedó en el antiguo pacto y ellos no creen en Jesucristo ellos no creen en su sacrificio ellos no creen que ahora estamos en un tiempo de gracia ellos no creen que el que vino Cristo en su primera llegada no creen que es el salvador ellos aún están esperando su salvador ellos aún están esperando su Mesías él espera aún su Mesías su Mesías para ellos Cristo simplemente fue un profeta un profeta más como Jeremías como Elías y ni siquiera lo consideran dentro del rango de profetas mayores porque hay profetas mayores y hay profetas menores ellos no creen en la muerte de Cristo en su resurrección la casa de Judá pero el Señor tiene guardado también para ellos un maná un alimento que los va a refrescar y los va a hacer entender que el que vino si era su salvador pero por ahora ellos aún están esperando la llegada de su Mesías nosotros no nosotros estamos esperando la segunda venida porque nosotros creemos en la muerte muerte de cruz de Jesús con la cual nos redimió de los pecados con la cual por el cual vivimos en gracia y no vivimos en la ley no vivimos en la ley lo cual no significa que la ley haya sido anulada porque la misma palabra dice es estatuto perpetuo entonces como hacemos hermana que significa que debo hacer entonces guardar el sábado no guardar el sábado debo hacer como los judíos debo hacer holocaustos debo tener un una sinagoga un tabernáculo debo ir a un tabernáculo debo hacerme la circuncisión en el caso de los hombres debo entrar al pacto de la circuncisión debo señor mío dame un segundo que ya está listo debo hacer entonces perdón voy a fijar aquí algo que tenía que ver porque me distrajo algo lamentablemente lamentablemente a veces entra un comentario totalmente fuera de lugar uno quiere ni siquiera tomarle atención pero muchas veces justamente estas cosas nos distraen perdón me distraje pusieron un comentario muy 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 fuera de lugar y por querer bloquearlo porque es una persona que veo que siempre entra 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 y distrae a todo el mundo y hoy me distrajo a mí así es el enemigo que el señor reprenda muy bien entonces que debo hacer algunos versículos para ponernos un poco de luz en esta situación porque es un tema que yo te digo mi hermana es un tema que yo vengo meditando mucho debo guardar el día de reposo como debo hacer que cosas puedo hacer y que cosas no puedo hacer porque hay personas por ejemplo de la denominación adventista que ellos por ejemplo no trabajan los sábados porque guardan el sábado si hay alguna persona adventista conectada me gustaría saber si ellos guardan su sábado tal cual como lo guardan los judíos es decir desde perdón desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado porque ese sería el Shabbat de 6 de la tarde del día viernes a las 6 de la tarde del día sábado es así que guardan los adventistas no sé si hay alguna adventista que me pueda comentar al respecto yo conozco una amiga una hermana adventista es una persona maravillosa muy trabajadora por cierto pero los sábados ella no trabaja entonces el tema del día de reposo es un tema que yo la verdad para ser sincera y honesta con ustedes yo soy cristiana evangélica pentecostal pero el sábado no es un día que realmente que por lo menos hasta donde yo conozco que guarden el sábado porque para la iglesia pentecostal la iglesia evangélica ellos están en el nuevo pacto y la ley es espiritual tal como dice la palabra en jeremías 31-33 la ley está en la mente y en el corazón y lo guardamos de manera espiritual pero los adventistas pues siguen guardando el día del reposo pero si ellos están guardando el día del reposo quisiera saber si lo guardan desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado alguien me dice que sí si lo guardan de esa manera voy a averiguar al respecto no me he dado el tiempo de averiguar al respecto de cómo ellos lo guardan si lo guardan tal cual como los judíos porque mira si es así si ellos están con la con la con la ley ¿no? la ley que se le dio a Moisés si ellos están con esa ley pues quiere decir que los que no guardaban el sábado podían pues simplemente ser cortados del pueblo podrían hasta morir porque profanaban el día santo de reposo entonces vamos vamos a averiguar un poquito más al respecto pero te tengo aquí algunos versículos que nos pueden dar luz al respecto ¿cómo guardar el reposo? los que somos de la casa de Israel es decir nosotros los gentiles el reposo no solamente debe ser físico el reposo más que físico debe ser espiritual ahora si tú guardas reposo físico tiene que ser de seis de la tarde el día viernes a seis de la tarde del día sábado y además los sábados tienes que ayunar muy temprano el sábado y quiere decir que si tú guardas el día de reposo no es para que lo guardes en tu casa y no hagas nada guardar el reposo es mantenerme en oración en ayuno y en adoración en alabanza al Señor porque es un día que es separado para nosotros ser memoria de las maravillas y recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros ahora yo me pregunto acaso solo el sábado yo lo debo tomar hoy en la actualidad solo el sábado yo debo guardar mi reposo espiritual o sea solamente yo los sábados debo recordar la obra las maravillas del Señor en mi vida y todo lo que ha hecho la creación además debo guardar el día de reposo un corazón manso y humilde un corazón que muestre el fruto del Espíritu Santo nuevamente mi pregunta acaso acaso el fruto del Espíritu Santo solo debo activarlo solo los sábados yo de mi parte mi reposo debe ser no solo los sábados es mi punto de vista pero vamos te digo que vamos a preparar un estudio completo dentro de mi punto de vista el reposo para mi no debe ser solo los sábados está como ley perpetua los sábados sí pero espiritualmente todos los días tú debes reposar en Cristo todos los días Él tiene que ser tu reposo todos los días debes mantener un carácter manso y humilde no solo los sábados y todos los días tú debes recordar la obra redentora del Señor en tu vida y todo lo que Él ha creado para ti para el hombre para la humanidad todos los días algunos versículos que me indican que mi reposo no solamente debe ser los sábados algunos versículos Mateo capítulo 11 nos vamos al Nuevo Testamento Mateo capítulo 11 versos del 28 al 30 Mateo 11 del 28 al 30 venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar esto me hace pensar quien te hace descansar quien es tu descanso dice Cristo Mateo 11 del 28 al 30 venid a mí los que estén trabajados los que estén cargados venid a mí porque yo os haré descansar el que te hace descansar solo te hace descansar los sábados si tú estás cansado cargado trabajado solo debes buscar ese reposo ese descanso los sábados los problemas solo son los sábados ahí va una vamos con un siguiente versículo ah mira y además el verso 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas hallarás descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligeras mi carga el señor le puede dar descanso reposo a tu alma recuerda nuevamente jeremías 31 33 escribiré mi ley en tu mente y la pondré en tu corazón la pondré en tu mente perdón y la escribiré en tu corazón entonces esto me hace pensar en mí dice Cristo encontrarás descanso encontrarás reposo un verso más verso 12 versículo más verso Mateo 12 Mateo 12 8 mira lo que dice porque el hijo del hombre es señor del día de reposo quien es el señor del día de reposo Mateo 12 8 porque el hijo del hombre es señor del día de reposo el amo y señor el dueño del día de reposo es Jesucristo él es el señor del reposo quien es tu reposo según la escritura el señor el dueño el amo el señor en el día de reposo es Cristo entonces si Cristo es la palabra si Cristo es la roca si Cristo es agua si Cristo es vida porque hay muchos nombres para Cristo que están escritos si Cristo es el reposo el descanso eterno te vuelvo a preguntar cuando tú quieres guardar tu Shabbat que es día de reposo y ya sabes que el señor Cristo nuestro señor es el reposo el descanso eterno es el señor del reposo te vuelvo a preguntar solo los sábados tú quieres guardar ese reposo solo los sábados tú debes buscar ese descanso para tu alma ese reposo para tu ser continuamos Marcos 2 he preparado varios yo soy cristiana evangelista pertenezco a una iglesia pentecostal ¿por qué pentecostal? porque se cree en la manifestación en la presencia del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo sigue obrando hay denominaciones y ahí el problema tenemos una iglesia dividida en que soy adventista el que soy testigo de Jehová mormón perdón el que es evangélico el que es bautista por ejemplo la iglesia bautista no sé si hay alguna persona que es bautista aquí evangélico bautista los bautistas no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo en la actualidad para ellos el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva pero en la actualidad ya no está operando entonces ¿por qué pentecostal? porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo ¿correcto? Katy ¿quieres tú? yo creo en Cristo soy cristiana soy evangélica porque creo en su evangelio la buena noticia soy pentecostal porque creo en la manifestación del Espíritu Santo bien Marcos capítulo 2 Marcos 2 Marcos 2 Marcos 2 Marcos 2 Marcos 2 ya voy a tener que ir cerrando porque me tengo que ir a preparar el almuerzo que ya está solo es cuestión de preparar la ensalada freír lo que haya que freír por ahí Marcos 2 Marcos 2 aquí está 27 y 28 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa de el hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún en el día de reposo ¿por qué viene todo esto? esto es porque versículos antes los fariseos los fariseos se quejaban de los discípulos de Jesús que estaban recogiendo espigas en el día de reposo y no solo escogían estas espigas también las comían entonces los fariseos decían los fariseos que estaban listos para señalar y atacar a Jesús porque buscaban alguna manera de hacer tropezar a Jesús porque ellos buscaban matarle procuraban matarle rápidamente veían a los discípulos sacando espigas en el día de reposo en Shabbat y los fariseos le dicen a Jesús ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? y obviamente si tú violabas el Shabbat si tú profaneabas el día santo de Jehová pues te espera la muerte entonces por eso Cristo les contesta de esa manera ¿no? que por tanto el hijo del hombre es señor aún en el día de reposo y incluso les habla sobre David le dice nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad importante nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él con el rey David no leíste cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y David y David comió de los panes de la proposición los cuales no le es lícito a nadie comer sino sólo a los sacerdotes pero David comió pan de la mesa de proposición y además no sólo comió sino le invitó a los que estaban con él y ahí Cristo le dice es que el día de reposo no fue hecho a causa del hombre le dice Jesús el día de reposo perdón fue hecho por causa del hombre y no los hombres hicieron el día de reposo así que el señor el hijo del hombre es señor en el día de reposo seguimos Marcos capítulo 3 del 1 al 6 aquí nos habla sobre la obra de Jesús sana la mano seca de un hombre en día de reposo y los fariseos que siempre estaban listos para atacar y para meter la lanza dice otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle el fariseo estaba así listo para acusarle siempre entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo a los fariseos Jesús es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal salvar la vida o quitarla ellos los fariseos se quedaban callados claro porque los fariseos estaban ahí listos para decir eso no es lícito en el día de reposo no lo puedes hacer y por eso Jesús le dice o sea me estás hablando a mí que yo soy el dueño del mundo del universo y toda su plenitud me estás hablando a mí que yo soy el día yo soy el señor del día de reposo me estás diciendo a mí que yo no puedo sanar a una persona si a mí me place si yo tengo misericordia de esta persona a pesar de ser día de reposo entonces ellos quedaron callados porque Jesús le dice es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal salvar la vida o quitarla entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones él sentía enojo Jesús cuando veía esta actitud de los fariseos sentía mucho enojo pero también sentía pena tristeza por la dureza de los corazones de los fariseos y Jesús le dijo al hombre de la mano seca extiende tu mano y su mano fue sanada y los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle es que los fariseos solo buscaban matarte que hay mucha gente en la actualidad hoy así no buscan matarte físicamente pero buscan matarte espiritualmente están listos para mirar cada error tuyo cada cosa para atacarte y darte muerte espiritual Mateo 12 mira acá yo he anotado varios versículos de ahí los voy a poner los voy a compartir Mateo 12 del 9 al 14 ah el hombre de la mano seca es lo mismo solo que en la parte final dice y salido de los fariseos tuvieron consejo contra Jesús porque querían destruirlo para destruirlo muy bien ya hemos hablado también sobre los discípulos que recogen espigas en el día de reposo y también nos vamos al libro de Juan ya para ir acabando ya para ir acabando libro de Juan capítulo 5 versos del 1 al 17 para resumirlo Jesús sana al paralítico de Betesda dice que este paralítico esperaba la llegada de un ángel que agitaba las manos de el estanque de Betesda y cuando agitaba las aguas el primero que se metía era bien librado era salvado pero este paralítico lamentablemente ya llevaba 38 años en esa situación y no lograba llegar primero al estanque y otros se robaban la bendición otros se adelantaban mejor dicho y él no podía llegar y ya estaba apesumbrado ya estaba totalmente desanimado pero llega Cristo a su encuentro porque así es el Señor llega en los momentos donde más lo necesitamos donde sentimos que ya estamos desvalidos y que ya no tenemos sentido ni motivo por el cual seguir imagínate después de 38 años de esperar un milagro y Jesús aparece y le dice quieres ser sano el enfermo le cuenta es que nunca puedo llegar a tiempo cuando viene el ángel y agita las aguas y Jesús le dice levántate toma tu lecho y anda es decir Jesús le dice no necesitas a nadie más solo me necesitas a mí el que cree en mí encontrará vida eterna dice la palabra porque yo soy la puerta yo soy el camino el que entra por esta puerta encontrará vida eterna entonces Jesús le dice toma tu lecho y anda levántate toma tu lecho y anda al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo era Shabbat era Shabbat entonces salieron los judíos al toque salieron los judíos no dice fariseos sino los judíos y dijeron aquel que había sanado aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho o sea los judíos encima le fueron a reclamar al que había sido sanado ¿qué haces aquí? tomando tu lecho ¿por qué estás sano? ¿quién te sanó? hoy es día de reposo no es lícito que te hayan sanado ¿quién hizo esto? le dicen los judíos o sea ¿a dónde iba su pensamiento tan cerrado que aunque hayan visto un milagro un prodigio los judíos en esa época como era día de reposo para ellos no era lícito estaba prohibido y estaban totalmente enfurecidos y entonces el hombre que fue sanado les dijo el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿quién fue el que te sanó mejor dicho? entonces después este paralítico que fue sanado fue y encontró a Jesús y le dijo mira después le halló a Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado Jesús le dice ¿no? no peques más para que no te venga alguna cosa peor bueno y mira el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo los judíos querían matar a Jesús por haber sanado al paralítico en el día de reposo y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo mira mira la respuesta de Jesús mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios entonces totalmente claro que Jesús en el día de reposo dice el mismo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Juan 7 ya estamos terminando ya estamos terminando Juan 7 Juan 7 22 24 dice por cierto Moisés Juan 7 del 22 al 24 por cierto Moisés os dio circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres de Moisés pero Moisés es el que ordenó porque Moisés dio la orden por iluminación y dirección divina del padre no porque sea Moisés sino de los padres dice por cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés sino de los padres y en el día de reposo circuncidáis al hombre si recibe el nombre de circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada o se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio no juzgues a la gente que el que guarda que el que no guarda ora al Señor y pídele que le dé dirección a la persona que tú quieres de repente decirle que guarda el sábado que no trabaje el sábado pero acá mismo el mismo Cristo lo decía hay algo que también quería mencionar antes de acabar Salmo 23 Salmo 23 1 y 2 muy conocido Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar quien te hace descansar quien es tu guardador quien es el que te da reposo quien es el que te da alivio Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar tú quieres eso solo para los sábados que más libro de Hebreos 4.11 ya estamos acabando mis hermanos ya estamos acabando 12.23 ya estamos casi acabando libro de Hebreos Hebreos 4.11 procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia procuremos pues entrar en aquel reposo para que no caigas en desobediencia tú entras al reposo para no caer en desobediencia solamente los sábados Rosy Briana Enríquez Lima Colosenses 2.16 Colosenses 2.16 mira lo que dice Colosenses 2.16 Rosy Vian Enríquez tú eres adventista eres católica eres evangélica pentecostal cuéntame Rosy aquí lo que estamos haciendo justamente es mencionar varios versículos para demostrarte que el reposo Cristo que nuestro reposo Cristo debe ser no solamente un día debe ser todos los días si bien es cierto no podemos cambiar el estatuto perpetuo que dice el Señor si hubieras estado desde el inicio de repente Rosy entenderías no podemos no podemos dejar de lado el estatuto perpetuo que dice el Señor guarden mi día de reposo seis días trabajarás al séptimo descansarás no podemos dejar de lado y si usted quiere guardar su Shabbat ya le dije empieza el viernes a las seis de la tarde y termina el sábado a las seis de la tarde y cuando usted quiere guardar ese día de reposo pues tiene que guardarlo para hacer memoria de lo que el Señor ha hecho en su vida mucha gente guarda el día de reposo simplemente cierra su negocio pero que haces en tu casa te reúnes con tu familia y meditas de la palabra del Señor meditas sobre la creación sobre las obras si queremos ser imitadores de Cristo haces cosas buenas en el día del reposo de repente sales a las calles a predicar la palabra anunciar el evangelio sales a las calles quizás a repartir volantes del Señor o sea haces la obra del Señor en tu día Shabbat de reposo porque hay mucha gente bien hipócrita disculpen que lo diga pero yo conozco gente que es adventista que guarda el día del reposo cierra su negocio pero se va a fiestas no todos pero hay personas que lo hacen y no es por juzgar porque solo hay que juzgar con justo juicio pero no me vengan a mí con que el día del reposo si vas a guardar el día del reposo tienes que guardarlo tal cual como es por eso te estoy dando versículos varios varios para que tú veas que todos los días Jesús debe ser tu reposo hemos visto aquí varios versículos el Señor del reposo el Hijo del Hombre es el Señor del reposo Cristo es tu reposo Cristo te hará descansar en delicados pastos Cristo te dice venid a mí los que están cargados trabajados porque yo haré descansar no vamos a cambiar que el sábado se envíe reposo Shabbat claro que sí pero no solo busques a Cristo los sábados búscalo todos los días búscalo en todo momento en la mañana en la tarde en la noche y cuando digo busca Cristo significa buscar la palabra Cristo es la palabra Cristo es la roca Cristo es la puerta Cristo es el camino yo siento como que un poco como algo en mi corazón cuando hay gente que me dice si tú no guardas el sábado tú no vives con aquella persona para tú decirle que tú no guardas el sábado tú no sabes el sábado es el día de reposo establecido por el Señor sí no lo cambies no lo puedes cambiar lo cual no significa que solo el sábado puedes buscar al Señor tú puedes buscarlo todos los días y si tú vas a guardar tu Shabbat que empiece a las 6 de la tarde del viernes y termina el sábado a las 6 de la tarde ora ayuna así como Cristo hacía cosas obras prodigios milagros en el día sábado en el día Shabbat de reposo pues sal a las calles predica la palabra anuncia el evangelio reparte tarjetas haz actividades para ayudar quizás a las personas ayuda a los vagabundos a la gente que está en las calles háblale a las prostitutas o te vas a guardar solo en tu casa porque es Shabbat y cierro mi negocio ah cierro mi negocio pero agarro y estoy viendo películas en Netflix estoy viendo películas en el YouTube estoy viendo música ni siquiera escucho adoraciones yo no soy nadie para juzgar a nadie pero mira lo que dice Colosenses 2.16 por tanto nadie os juzgue en comida aquel que te dice no comas chancho no tomes café nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta ay guardas el Yom Kippur guarda las fiestas de de Sukkot todas las fiestas que se guardan que guardan los judíos nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta o en cuanto a días de luna nueva o días de reposo aquí está la palabra Colosenses 2.16 ahora lo cual no significa que yo nunca voy a guardar el sábado ya te comenté ya les expliqué que es algo que yo vengo analizando es algo que yo vengo buscando información es algo que yo vengo pidiéndole al Señor ayúdame Padre porque en la formación que a mí me dieron es que mi reposo es Cristo la palabra y yo debo buscar ese reposo en la mañana en la tarde en la noche de madrugada cuando me atacan pesadillas cuando me ataca el insomnio yo tengo que buscar a Cristo la palabra cuando tengo parálisis de sueños y siento que me retumba la cabeza y me levanto siento ataques espirituales yo tengo que buscar a mi reposo me pongo de rodillas así sea una hoy día me desperté una de la mañana sin poder dormir me tengo que despertar una de la mañana dos, tres de la mañana busco a mi reposo que es Cristo el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos en lugares de delicados de delicados pastos Él me hará descansar yo busco a Cristo porque Él me lleva a lugares de delicia a lugares de delicados pastos y allí me has de descansar yo busco al Señor porque Él me dice venid a mí todos los que estén cargados cansados trabajados porque yo les daré descanso porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga y yo les daré descanso a su alma y yo quiero ese descanso en la mañana en la tarde en la noche de madrugada los lunes los martes los miércoles los jueves los sábados los domingos los feriados lo cual no significa que nunca voy a guardar un sábado yo estoy pidiéndole dirección al Señor Señor quiero yo saber porque quiero hacer las cosas que a ti te agraden yo no voy a guardar el reposo porque venga un adventista y me diga y me meta muchos versículos y me quiera decir no yo voy a guardar mi reposo porque el Señor es el que me direcciona porque ya te expliqué que hay dos casas la casa de Israel y la casa de Judá la casa de Judá se quedó en el antiguo pacto y nosotros estamos en la gracia por la muerte de Cristo pero el mismo Cristo dice no significa que yo anule la ley yo no he venido a anularla a abrogarla yo he venido a cumplirla porque yo soy la ley Cristo es la ley lee a Elena de White preciosa yo leo la Biblia leo muchos libros que me recomiendan gloria al Señor pero la última palabra la tiene el Espíritu Santo yo respeto yo respeto mucho a las personas que son adventistas que siempre me dice si Elena de White en algún momento me he reunido con personas con hermanos adventistas los aprecio en algún momento me gustaría reunirme con los hermanos israelitas me han escrito también y eso no es ecumenismo por si acaso porque me reúno a veces con gente católica y conversamos pero si les dejo en claro esta es mi luz esta es mi dirección este es mi enfoque la palabra yo no me guío con el respeto que se merece por el pastor Bullón por la Elena de White yo no me guío por ellos los puedo escuchar los puedo leer en el caso de Elena de White en el caso del pastor Bullón que me parece que tiene mensajes hermosos y preciosos pero no comparto el hecho que los adventistas dicen que el infierno no existe que Dios es amor y no te va a quemar en el fuego del infierno no comparto eso perdónenme igual que cuando hablo con mis hermanos católicos no comparto el hecho que me digan no es que no se trata de adorar solo adoramos a Dios nosotros veneramos nosotros respetamos es como que tú dicen los católicos y los quiero y los amo mucho los respeto mi familia es católica todavía aún pero yo sé que el Señor los llamará no es que mira es que es como yo tener una foto de recuerdo yo le doy un beso y yo la saludo y hablo con ella así es las fotografías las imágenes de mis santos de la Virgen María etcétera 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 la denominación porque hasta los testigos de Jehová han conversado conmigo en su momento algunas personas y las respeto y las quiero pero si Cristo me trajo a donde me trajo y puso en mi sentir dejar todo lo que tuve que dejar y puso en mi camino a personas de bien a personas que yo honro las aprecio y las respeto y que me orientaron y que me siguen formando incluso porque mi formación no acabó mi formación es constante y acabará el día que me toque encontrarme cara a cara con mi Señor ese día dejaré de estudiar porque seguro allá en el cielo donde yo quiero llegar y me estoy esforzando día a día por seguir aprendiendo ahí seguro nos capacitarán ya de una manera diferente seguro ya sabes cómo será la vida cuando estemos cuando seamos arrebatados o cuando estemos ahí en las bodas del Cordero en la plenitud eterna cuando seamos seres de luz tengo los libros Rosa Vianni tengo los libros de Elena de Guay tengo varios libros de los hermanos adventistas en algún momento me reuní con ellos los tengo he leído algunos pero así como he leído también he leído libros que me he recomendado de personas de la iglesia bautista me falta leer un poco sobre los hermanos israelitas la verdad no he leído mucho de ellos y he leído sobre los testigos de Jehová los morbones pero tengo algo claro nada es casualidad en tu vida y a mí no fue una iglesia la que me buscó no fue un pastor el que me buscó no fue una congregación la que vino y tocó mi puerta desde muy pequeña desde muy pequeña los testigos de Jehová iban a mi casa a predicar la palabra desde muy pequeña pero yo tenía un abuelito que ya bueno yo espero de todo corazón que esté en la presencia del Señor y algún día les voy a contar yo tengo un abuelito que él era pues un cascarrabias y nunca me dejó escuchar ni siquiera 5 segundos a un testigo de Jehová en cuanto me veía que yo abría la puerta a los testigos de Jehová es que mi abuelo era 100% católico en cuanto mi abuelo veía que yo y por qué digo que yo espero que esté en la presencia del Señor porque en el último minuto en el último suspiro de mi abuelo pasó algo extraordinario que ya les voy a contar porque ya tengo que irme a mi casa que está muy cerca gracias a Dios a servir el almuerzo en el último minuto siendo el católico y habiendo hecho y deshecho tantas cosas en su vida en el último segundo él tuvo la oportunidad de arrepentirse de escuchar la predicación del Evangelio de poder decir a pesar que estaba en una condición de UCI de poder decir acepto a Cristo así que yo confío en mi Señor cuando yo recibí esa noticia quedé impactada algún día les voy a contar pero él nunca dejó que una persona de estas personas que aprecio también la respeto testigos de Jehová me predicaron hoy yo me doy cuenta porque el Señor utilizó a mi abuelo como una herramienta para que mis oídos no escuchen lo que yo no debía escuchar porque los testigos de Jehová tampoco creen en el infierno así que medio que junto con los atletistas no creen en el infierno ¿verdad? ellos no creen en el infierno pero bíblicamente pues hay un cielo y hay un infierno ahora la palabra llegó a mí me tocó yo no quise ir nunca a una iglesia en ese momento cuando me tocó la palabra y yo la recibí en mi casa y la recibí por el televisor por el Youtube no hubo un pastor que me predicó en la puerta de mi casa ni un evangelista ni nada y fue una decisión libre de mi corazón empezar a estudiar la palabra hasta que un día yo dije señor yo quisiera ir a una iglesia pero no sé a dónde ir señor ayúdame yo quisiera ir pero tengo miedo todos dicen que los pastores te roban que te estafan todos dicen que esta denominación es así asá ¿qué hago señora? ¿a dónde voy? pero yo quiero yo quiero ser ser más agradable a ti porque la palabra dice no dejándose de congregar entonces yo decía ¿a dónde voy? ¿a dónde me congrego? y el señor le dio dirección a mi vida y yo confío en eso pero obviamente me he reunido con muchas personas para saber si estoy en el camino correcto y después de haberme reunido con adventistas con testigos de Jehová bueno los católicos los conozco porque soy he sido mejor dicho católica desde que tengo uso de razón así que por ahí ya estaban las cosas claras los mormones tengo completamente claro también las cosas entonces yo solamente veía o es la iglesia evangélica pentecostal o es la iglesia bautista o es la iglesia adventista pero yo quiero saber señora ¿a dónde me voy? yo quiero congregarme como dice tu palabra y el señor me trajo a una iglesia cristiana evangélica pentecostal y eso es otra historia así que en otro momento vamos a seguir conversando yo confío en el señor yo confío en él confío en cada persona que él mandó a mi vida y a la vida de mi familia para poder poco a poco evangelizarnos para poder formar parte de células de estudio para poder poco a poco conocer más de su palabra comencé a ser discipulado y poco a poco poco a poco hasta que seguimos avanzando en este camino y queremos seguir así bueno bueno sí y el tema de algunas denominaciones para ya no estar repitiendo los nombres porque no es la intención ofender a ninguna denominación es que incluso hay algunas denominaciones dos o tres para ser específicas que dicen que Jesús es el arcángel Miguel entonces ahí está lo más preocupante ¿no? y yo lo he escuchado en la boca de sus pastores pastores que la gente respeta mucho entonces es como que wow no por ahí no es por ahí no es yo sí creo en las manifestaciones actuales del Espíritu Santo yo sí creo que el Espíritu Santo te puede tocar por eso no soy bautista por eso soy pentecostal bueno ha sido un gusto estar con ustedes de verdad es como que el tiempo yo no quisiera que pase el tiempo pero bueno el tiempo avanza el tiempo apremia así que les dejo un gran abrazo nos reencontramos mañana para el estudio del capítulo treinta y dos me alegra saber que ya estamos próximos a terminar el libro del éxodo y de ahí para adelante que el Señor nos guíe hacia donde más Él quiere que avancemos cuídense mucho Dios les bendiga que haya sido de gran bendición para ustedes esta charla esta plática esta compartición de la palabra del Señor nos vemos